Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia magistral del doctor Charles Hale. Para los que no estuvieron esta mañana, estas son las séptimas jornadas de Santiago Wallace de investigación en antropología social. Y les comento, ahora haremos la conferencia, y les comento que luego de la conferencia están invitados a un homenaje que realizaremos a Santiago Wallace. Y luego haremos un brindes. Bueno, primero, antes que nada, me parece que he ido lejos, agradecer al doctor Hale por estar con nosotros y brindarnos esta conferencia, que él tituló, entre lo decolonial y la formación racial, luchas afroindígenas por el territorio y por, o en contra de, pregunta, un nuevo lenguaje contencioso. El doctor Hale, en realidad, ha sido invitado otra vez, pero no ha podido, así que estamos muy contentos de contar con él en esta ocasión, que se cumplen 10 años del inicio de estas jornadas. El doctor Hale ha obtenido un reconocimiento internacional enorme a partir de su práctica, digamos, de su propuesta de una antropología comprometida, de una antropología activista, de una investigación antropológica, que intenta, diríamos, romper con visiones cosificadoras, con prácticas desconocedoras de los saberes y las prácticas de los conjuntos subalternos, que generalmente son nuestros sujetos de estudio. En este sentido, y como vamos a ver a partir de lo que él va a desarrollar, lo que básicamente ha propuesto esta antropología activista comprometida, es un compromiso, un vínculo político, orgánico, con las demandas, con los procesos de resistencia, con los procesos de, diríamos, de organización de estos conjuntos. Para, de alguna manera, producir un conocimiento que sea producto de una labor conjunta. Porque este tipo, este enfoque de antropología, también ha sido llamada investigación en colabor o colaborativa. El doctor Hale obtuvo, estudió su grado en Harvard, en estudios sociales. Se recibió en 1981 y su doctorado en la Universidad de Stanford en el 90. Entre 1990 y 95 fue profesor en la Universidad de California y a partir del 96 se incorporó a la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesor del Departamento de Antropología y de Estudios sobre la Diáspora Africana. Ha sido presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, del ASA, entre el 2006 y el 2007. Y actualmente es el director del Teresa Lozano Long Institute de Estudios Latinoamericanos. Cargo que viene ejerciendo desde el 2009. Sus preocupaciones y sus principales aportes se han centrado en problemáticas como racismo, neoliberalismo, políticas de identidad, resistencia en pueblos indígenas y afrodescendientes. Es autor de numerosos libros, uno quizás de los más importantes, es Más que Indio, Ambivalencia racial y multiculturalismo neoliberal en Guatemala. Un texto que fue publicado en inglés, obviamente, en el 2008, y que está publicado en español en Guatemala en 2006. Ha sido, es editor de una compilación que tenemos acá y que trabajamos, Engaging Contradictions, que, bueno, estábamos intentando traducirlo y resulta más fácil, según Charles, en portugués que en español, yo lo traducía como comprometiéndose, o comprometido, y él lidiando o agarrando. En fin, ya veremos. Es coeditor, junto con Lynn Steffen, que estuvo aquí en las últimas jornadas, de un texto del 2013 que se llama Otros Saberes, Collaborative Research en Indígenas y Afrodescendientes. Coeditor también, con Jeffrey Wood y Darío Euraque, de Memorias del Mestizaje, Cultura y Política en Centroamérica, 1920-2000, un texto del año 2004. No voy a seguir, pero sí voy a decir que dentro de su enorme producción, en inglés, hay una serie de textos que están en español y que tenemos la posibilidad de acceso. Uno de ellos está en el libro de Marisol de la Cadena, que se llama Formaciones e Indianidad, Articulaciones raciales, mestizaje y nación, y su capítulo es Mistados, Cholos y la negación de la identidad, en la Sierra de Guatemala. Otro trabajo importante es en un texto de Leiva, Burguet y Speed, que salió por Ciesas México, Flaxo Ecuador y Flaxo Guatemala, y se llama Gobernar en la diversidad, experiencias indígenas desde América Latina, hacia la investigación en colabor. Su texto se llama, es un interrogante, en contra del reconocimiento. Y el último se encuentra en un libro, Antropología del Estado, editado por María Lagos, que se encuentra aquí, y Pamela Callas, y se llama ¿Puede el multiculturalismo ser una amenaza? Gobernanza, derechos culturales y políticas de la identidad en Guatemala, y es del año 2007. Bueno, para no ocupar tiempo, les dejo con el profesor Jay. Muchas gracias, Mabel. ¿Se escuchan bien? Muchas gracias por esa introducción. Me siento muy honrado estar aquí entre ustedes. Y sí, es cierto, es la segunda vez que tuve la invitación. Tienen la costumbre de celebrar ese evento justo en el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Entonces, no pude negociar salida la vez pasada, pero sí logré con éxito esta vez, y me alegra mucho estar aquí entre colegas respetados y muchos que voy a tener el gusto de conocer y escuchar en esos tres días. Y sí, si en algún momento aparezco un poco de baja energía, no es por falta de entusiasmo estar aquí, sino por una gripa que me está azotando. Las reflexiones que quisiera compartir con ustedes esta tarde abarcan 30 años de historia, sobre todo centroamericana. El auge y cierre de la época revolucionaria en América Central, las dos décadas de multiculturalismo neoliberal, terminando con el momento actual marcado por otra ruptura, y el comienzo de una nueva época que aún no entendemos bien. Intento caracterizar cada época con énfasis tanto en los patrones de dominación y gobernanza, como también en las formas de movilización y lucha de los pueblos afroindígenas. Para ser lo más concreto posible, me enfoco en las luchas por el territorio, en lo que podemos llamar, siguiendo a William Roseberry, quien en cambio seguía a Gramsci, el lenguaje contencioso de estas luchas. Observo para las primeras dos épocas transformaciones marcadas en el lenguaje contencioso que coinciden generalmente con el patrón de gobernanza, como la teoría gramsciana nos haría esperar. La época actual emergente en cambio genera perplejidad, sobre todo por el auge de voces tanto teóricos como del liderazgo político que abogan por un rechazo a los marcos occidentales modernos que han regido en el debate hasta la fecha. Para tomar en serio estas últimas críticas y intentar entender el momento actual requiere un elemento más, más de autoreflexión. ¿Cuáles conceptos claves hemos empleado como analistas para entender esos procesos? ¿Y cómo nos posicionan esos conceptos en relación al debate político del momento? Fui a Nicaragua en 1981, inspirado por la revolución salinista, esperando encontrar un terreno de mucha esperanza, un horizonte político amplio, lo cual encontré, pero también un chorro de contracciones. Trabajé con una organización que se llama SIDCA y que se ocupaba de una de las contracciones más contundentes de la época, el conflicto entre los pueblos afroindígenas de la costa y el gobierno estado salinista. Dos preguntas claves enmarcaban nuestros esfuerzos de análisis como equipo de SIDCA. ¿Por cuáles motivos alzaron los costeños afroindígenas en contra de una revolución hecha en nombre de los pobres? ¿Cuáles serían las bases esenciales de una resolución del conflicto? Las teorías de etnicidad, su conjugación con análisis de clase y con la cuestión nacional, como llamamos en aquella época, guiaban nuestros esfuerzos. Aunque la eventual resolución del conflicto en la costa atlántica, pieza central del cual fue la concesión de autonomía para los pueblos afroindígenas, se negoció en plena época revolucionaria, no se implementó hasta el año 90, cuando los salinistas perdieron las elecciones, así marcando la transición definitiva a la época neoliberal. Los primeros esfuerzos de teorizar el neoliberalismo como proyecto de gobernanza y dominación enfatizaban la lógica individualista del mercado y el efecto aplanador del capital que eliminaría toda diversidad cultural. Sin embargo, ahora entendemos que el neoliberalismo se combinaba nítidamente con una afirmación de los derechos multiculturales, aunque sea versión propia, acotada y limitada de tales derechos. Pero, en fin, una combinación con repercusiones mayores. El caso de los derechos territoriales es el más desafiante por ser tan inesperado. Trabajé con equipos de investigación activista sobre este tema por las dos décadas de la época neoliberal, acompañando a varias organizaciones afroindígenas, primero en Nicaragua, después Honduras y Guatemala, en su lucha por los derechos al territorio. Mientras acompañamos estas luchas, marcamos por el lenguaje contencioso de los derechos culturales. O sea, sí, eso fue el marco. Derechos culturales concedidos por el Estado. Intentamos teorizar las perplejidades. ¿Cómo puede ser que los gobiernos e instituciones neoliberales hayan permitido y a veces hasta promovido los derechos afroindígenas al territorio? El concepto clave que resultó de esa teorización, el multiculturalismo neoliberal, generó la pregunta estrategia de la época. ¿Se puede usar los derechos ajustados concedidos por el sistema para luchar en contra del sistema? Si bien nuestra respuesta a lo largo de ese periodo fuera afirmativa, en los años recientes las dudas se han acumulado. Por un lado, observamos una ola creciente de movimientos antisistémicos de carácter diferente. No luchan por sustituir un sistema mejor ni por modificarlo con derechos más expansivos, sino de rehusar, de retirar hacia formas propias de organización o cuando mucho agreditar el sistema para debilitar su capacidad de dominación. Los zapatistas son un ejemplo temprano y prominente. Hay varios ejemplos más entre los movimientos centroamericanos. Por otro lado, las voces teóricas en esa misma línea también son abundantes. Me interesan en particular dos corrientes. La primera tiene como concepto clave la colonialidad del poder y la segunda lleva el nombre del afropesimismo, asociada principalmente con teóricos del norte, pero con apego fuerte en Brasil. A diferente de los movimientos anteriores, no me identifico plenamente con esas corrientes teóricas, aunque afirmo su importancia clave para pensar la época emergente. Las preguntas claves que generan son de estrategia política y a la vez epistemología. ¿Cómo pensar lo político cuando los protagonistas no comparten lenguaje contencioso con sus adversarios? ¿Cuál papel juega la teoría cuando los teóricos levantan ancla de la modernidad occidental y optan por conceptos alternativos que por tensión no son legibles a los poderosos? La explicación de Rosemary que Rosemary ofrece para la frase lenguaje contencioso es útil por el malentendido que corrige, crucial para las luces analíticas que enciende, pero en última instancia incompleta a las tareas anunciadas aquí. El malentendido, tan común hoy como hace dos décadas cuando Rosemary escribió, es que la hegemonía equivale a consenso ideológico o submisión intelectual. Aunque hayan frases sueltas en los escritos de Gramsci que se prestan a esa interpretación, el sentido principal es justamente al contrario. Uso el concepto, cito, dice Rosemary, no para entender el consenso sino la lucha. Hegemonía construye un lenguaje común que establece los términos centrales alrededor de los cuales la contestación y la lucha pueden ocurrir. Cierro cita. La premisa clave para Rosemary es que los movimientos de resistencia, cito otra vez, se encuentran obligados a adoptar las formas y lenguajes de dominación para que sean escuchados. Ese es el concepto clave del lenguaje contencioso. Los actores e instituciones dominantes logran de esa manera canalizar la lucha según sus intereses. El concepto del lenguaje contencioso es también incompleto en dos sentidos importantes. Por un lado, no dirige atención al rol del analista como productor de conocimiento y actor político. Y por otro lado, Rosemary asume en concordancia con la teoría gramsciana que la política siempre sigue ese patrón. negociación y resistencia dentro de un determinado lenguaje contencioso hasta que haya ruptura que da lugar a un nuevo lenguaje. Lo fascinante de la época emergente es la posibilidad de que hayamos salido de este marco o que estamos saliendo. Movimientos afroindígenas que sublevan en contra de la práctica de plantear demandas en lenguajes que los actores y instituciones dominantes encuentran legibles o simplemente que esos movimientos no priorizan el diálogo con aquellos. Si bien han existido casos sueltos de este protesta ilegible a lo largo de la historia colonial moderna, la aseveración frente al futuro es que podría llegar a definir la época. Entonces lo que voy a hacer es pasar algo rápidamente por los tres épocas y intentar dejar un poco de tiempo al final para abrir ojalá la discusión antes de que el tiempo termine. La época revolucionaria. La pregunta clave que como dije que planteamos fue eso de por qué el conflicto, por qué alzaron los costeños, los afroindígenas en contra del gobierno sandinista. Y yo comencé la investigación en 85 con un viaje que fue posible por las negociaciones y una tregua temporal entre un grupo alzado y el gobierno que permitió un viaje a una comunidad mezquita bastante lejana donde después haría investigación más largo plazo. La primera visita fue una delegación de la Cruz Roja porque la comunidad había sido incomunicada por tres años por la guerra. Y tuvimos, llegamos a la comunidad a través de una parada en una comunidad un poco antes donde nos pegó la sorpresa de encontrar los alzados ahí esperándonos. Y tuve la oportunidad entonces por la primera vez de realmente platicar con ellos y preguntarles por qué estaban alzados en lucha. Y hablaron de varias cosas entre el racismo del gobierno salinista la falta de respeto por la cultura mezquita pero el tema principal que enfatizaron fueron fue resumido en la frase que escucharía mucho en estos años Guantaz Valladolquiara estamos en lucha por nuestro territorio que resumía una serie de elementos no solo obviamente propiedad. Trabajamos en esa época en CITCA sobre tratando de conceptualizar una respuesta a esa pregunta de por qué alzaron y estuvimos posicionados críticamente dentro del proceso revolucionario. Entonces en 83 mi colega Mundo Gordon escribió un artículo que realmente para nosotros resumió el análisis que queríamos lanzar y ya leyendo ahora es interesante se ve muy moderado muy tímido pero en esa época fue bastante herético bastante cuestionador a la autoridad salinista en decir que tenía que haber una lucha simultánea o sea que la lucha de clase no fue suficiente que había racismo opresión étnica y que la única manera de resolver el problema de la costa fue reconocer que toda opresión no se resumía en relaciones de clase y ese concepto de lucha simultánea llegó a formar al menos implícitamente parte del lenguaje contencioso que enmarcaba el proceso largo de negociación que en 87 resultó en la ley de autonomía el gobierno salinista adoptó la idea de que la etnicidad había sido eje histórico de la desigualdad en Nicaragua y ofreció negociaciones a todos dispuestos a buscar soluciones dentro del marco de la revolución eso fue la frase de siempre en cuestión de meses la autonomía dejó de ser una demanda contribucionaria hablar de autonomía en 83 era decir que estás alineado con la contribucion cinco meses seis meses después la autonomía deja de ser demanda contribucionaria para volver una reivindicación histórica y los intelectuales del estado salinista comienzan a diseñar una devolución sustantiva de poderes de gobierno sin correr riesgo de perder el control sobre lo vital los costeños que optaron por entrar al proceso y muchos quedaron fuera lo hicieron no tanto porque creeron que la versión su versión propia de la autonomía sería realizada sino guiado por un pragmatismo escéptico eso al menos fue el sentido de la mayoría que participaron en San Dibesirvi donde hice la investigación aliviados por el cese del conflicto armado curiosos de conocer lo que los sanistas ofrecieron plenamente conscientes que la gran brecha entre esa oferta la visión expansiva de su organización que guiaba la lucha no sería logrado Brooklyn Rivera el líder principal de esa organización que se llamaba Misura Sata inició negociaciones pero después frente a la brecha irremediable retiró el punto medular de las diferencias fue las interpretaciones divergentes sobre Guantazpaya la propuesta de ley incluye un artículo ley de autonomía incluye artículo que aclara en buen lenguaje ambiguo del estado que cito la propiedad comunal es lo que ha permanecido tradicionalmente a las comunidades cierro cito Misura Sata en cambio reclamó un territorio indígena o sea toda la parte costa atlántica donde habían habitado que habían habitado históricamente el momento el momento álgido de las negociaciones indignado por el hecho de que la ley propuesta habla de comunidades étnicas y no de pueblos con derechos sólo a propiedad comunal Rivera resumió nítidamente esta diferencia en una frase que después adquiriría cierta fama cito los grupos étnicos son dueños de restaurantes nosotros somos un pueblo nosotros tenemos derechos la ley de autonomía se aprobó en 87 con el concepto de las comunidades étnicas intacto y sin la participación de Rivera releer el texto de ley ahora y recordar el proceso arduo de negociación refuerza la conclusión clave no se trataba tanto de derechos concedidos de derechos concedidos sino de un proyecto político que se modificó para incorporar a los anteriormente los que anteriormente fueron excluidos manteniendo la iniciativa y el poder del veto el estado saninista pudo conceder la demanda principal de los costeños y a la vez inserir una serie de provisiones que consolidaría la ventaja su ventaja la persistencia de municipios dentro de las regiones autónomas la predominancia de los partidos políticos en las elecciones autónomas una definición de tierras tradicionales que dejaba a cada comunidad individual defender lo suyo frente a los intereses de un poderoso estado nación en ese sentido Rivera tuvo toda razón en su crítica conceptual la etnicidad como concepto no solo en Nicaragua sino en general lleva un fuerte significado de subordinación a la lógica mayor del estado una autonomía de envergadura precisaba la resignificación o el abandono por completo a favor de un concepto más robusto como analista del proceso registramos la crítica de Rivera y evolucionamos hacia una posición analítica que captaba más cabalmente las luchas costeñas contra el racismo por cuotas del poder de autonomía más amplio sin prejuzgar su cabida dentro del proyecto revolucionario al final de la década de los ochentas el marco clasicidad y la lucha simultánea por todo lo cierto que tuviera llegó a formar parte del lenguaje contencioso de la época pasada y por ende perdió utilidad frente al futuro este es un el 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 el